Sí, ya está grabando. Eso, ya está grabando. Eso, son famosos. Bienvenidos. Este video va a llegar a la Casa Blanca, a Washington. Va a llegar este video. Que por favor, pónganse bien bonitos todos. Bienvenidos. Ok, bienvenidos, señoras y señores, al review del intermediate level. Señoras y señores, aquí van a salir muchas preguntas que quizás no están en el orden. Vamos a ver cómo resolvemos y cómo vamos poniéndole. Le vamos dando respuesta a estas preguntas. En el examen, en la medición de conocimientos del miércoles, va a ser muy, muy parecido. Vamos con la parte A, de Part A. La parte A, vamos a ver, Carmen, nos las puedes leer, por favor. Can you cross? Ah, lo leo porque eso no lo veo. Lo puse muy pequeño. Ah, bueno, vamos a agrandarlo. Disculpa. ¿Ya? ¿Está bien así? Muy bien. Excelente. ¿Did everybody escape from the fire? Muy bien. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esto es una pregunta. Que hace la persona A. ¿Did everybody escape from the fire? Ok. Aquí estamos repasando, señores. Aquí estamos repasando dos. Estamos repasando el a pesar de. Y el suficiente. Estamos, puede ser a pesar de suficiente. Y estamos repasando también algo muy importante. Ok. Que fue uno de los primeros contenidos que se dio en este trimestre que fue el being able. Able. Capable. O could. Can. Could. Cuando yo puedo. O could. I was able. Alright. Entonces aquí vamos a repasar el being able. To be able. Very important. Entonces, did everybody escape from the fire? Ok. ¿Todo el mundo escapó del fuego? Bueno. Allí vamos a tratar de poner. A pesar de que el fuego se expandió muy rápido, todo el mundo pudo o todo el mundo fue capaz de escaparse. Eso es más que todo lo que quiero que se ponga allí. Vamos a ver si Carmen nos ayuda. Ok. Yes. They escape although the fire spread quickly. Mm-hmm. Everybody has been able to escape already. Mm-hmm. Más o menos por allí va la cosa. No sé si Ingrid puede agregar algo allí. Por allí va la cosa Carmen. Vamos a dejarla number one clarita. Ah. Yes. Yes. They did. Yes. They did. Ah. No me acuerdo. Let me see. Let me see. Ah. Yes. They did. Ah. Yes. They did. Ah. Yes. By. Of the fire spread quickly. Everybody is safe already. It's already safe. Más o menos. Está bien. Me suena bien. Vamos a escuchar una persona más Libia. ¿Qué nos tendrías tú allí en esa? Did everybody escape from the fire? Fire. Also? Yes. Also the fire spread quickly. Was everybody was able to escape? Okay. Mm-hmm. Me gusta la de Libia. Me gustaron todas. All right. Pero esta es la que más seme... la que me gusta un poco más y la que más se asemejó fue Libia. Did everybody escape from the fire? Yes. Oldo. Oldo. Okay. Oldo. Ojo porque ese oldo les va a salir en la prueba. El oldo es impelable. Les va a salir como por lo menos en cuatro preguntas les va a salir. ¿De acuerdo? Carmen lo mencionó, pero dijo the skate oldo. Oldo the fire. Yes. Oldo. Lo que hizo Ingrid está bien también. Porque Ingrid fue más exquisita. Fue más poeta. Ella dijo yes. They did. Okay. In spite of the fire spread quickly. Pero acuérdense que en spite of funciona mejor sin verbo. Si no hubiésemos puesto spread aquí, hubiese quedado mejor en spite of the fire. Do you understand? ¿Se acuerdan o no? Si no se acuerdan lo repasamos, lo explicamos. Aprovechenme hoy. Hoy soy un angelito con el circulito aquí dispuesto a explicarles todo. El miércoles no. El miércoles soy un cop. Soy un policía. Entonces. Yes. Oldo. Acuérdense. Oldo the fire. The fire spread quickly. Tenemos el verbo spread. Entonces viene el oldo. Pero si no estuviese el verbo, entonces hubiese sido in spite of. Yes. Oldo the fire spread quickly. Everybody. Y aquí va una clase que también va a ir para la prueba. Que es cuando usted dice, yo soy capaz de. A-A-P-E. Everybody was able to escape. A-A-P-E. A-A-P-E. Everybody was able to escape. Sí. Está bien. La pregunta también está así. Ok. Entonces esta. Ok. Ojo que les va a salir en su prueba. Y esto es bueno para su inglés. Esto les va a dar bastante nivel a su inglés. All right. Did everybody escape from the fire? Yes. Acuérdense. Si yo quito esto. Vamos a quitar ahora esto. Vamos a tacharlo. Spread quickly. Si no que vamos a dejar solamente de fire. ¿Qué va? Oldo o in spite of? In spite of. In spite of. Perdón. Más adelante vienen más de esas. Right. Ok. ¿Entendido, mi gente linda? Yes. Very good. Vamos, Miriam. La siguiente. Ok. Did you finish your work? Ok. Did you finish your work this afternoon? Yes. There was nobody to disturb me. So I could finish it. Very good. Esa me encanta. I could finish it. Me encanta porque puso could. Pude terminarla. Hay otra. No sé si saben otra. Eh, profe, yo puse. So I able to finish it my work. Esa también está linda. Pero tienes que tener. Porque es pasado. I was able. Exacto. Aquí está. So I was able to finish it. I was able to finish it. Very good. Tienen que tener mucho cuidado. Empieza con la pregunta con did. Exactamente. Te están preguntando si terminaste tu tarea esta tarde. Did you finish your work this afternoon? Yes. There was nobody to disturb me. So I could finish. Como dijo Miriam, me encanta. Es así en la prueba. Y si hablas así inglés en la calle, vas a quedar muy bien. Pero si tú pones I was able to finish. Wow. Me da mejor. Uy, eso está bueno. Eso está Kardashian. Eso está Kardashian. Si tú dices I was able to finish, también está muy linda. Y si le pones el was, ¿por qué te están preguntando en pasado? Ajá. Y no puedo usar el verbo en pasado. Finish it. Sí, claro. También. Sí, terminé. Sí, sí. También. Ok. I finished it. I finished. ¿No se usa el how? He terminado. I have finished también. He terminado. También. Esta también está buena. I have finished. He terminado. Sí. Cualquiera de esas está bien. Perfecto. Me encanta. Me encanta que, es más, vamos a poner la otra. I finished. I finished. ¿Qué es lo importante de todo estudiante del nivel intermedio? ¿Qué es importante? Que ustedes sepan decir ya de una vez. Ustedes tengan la capacidad de hablar en pasado. De que ustedes, de que ustedes le sepan decir a una persona, I finished. I was able to finish. I could finish. Ok. I could finish. Yo pude terminar. Ok. O sea, que ustedes no se queden hablando en presente all the time. Esa es la idea. Buenísimo, mi gente. Vamos muy bien. I finished. Me suena también facilito y sale. Sí. I finished. Te queda bien lindo porque estás hablando. Te estás hablando. Te estás hablando en pasado. Te queda bien bonito. Muy bien. Vamos a ver la número esta. My mom traveled a lot. Vamos a ver quién me resuelve esa. A ver, Nelvia. Podría ser she can o she could speak bilingual. Allí tienes que notar la diferencia. Allí tienes que notar. Si ustedes fuesen del nivel básico, yo me quedo tranquilo. Mete can. Pon can, pon could. Could. Nivel intermedio, no. Nivel intermedio tiene que ver en... Mira, aquí está el verbo. Esto es lo que te... Entonces, she could. She could. Allí vas a poner could. No hay otro. She could. Ok. She could speak five languages. Escribí could. Pero, pero... What's the answer? She was able to speak five languages. Speak five languages. También. She was able to speak five languages. También. You said she has learned to speak five languages. ¿Cómo? Ella ha aprendido. She has learned. Esto. Eso está más romántico. Eso está más poeta. Eso está bello. Ella ha aprendido cómo hablar cinco idiomas. She has learned how to speak five languages. No lo voy a poner. Porque eso me encanta. She has learned. Ella ha aprendido cómo, how to speak. Ahí está. I was able. No le faltó un chú. Y she is able to speak. Sí. What is able to? She's able to speak five languages, ¿no? También. Ella puede. She's able. Como ya ella viajó bastante y los idiomas le quedaron aquí. Se puede también trabajar en presente. Usted también puede decir, she can't speak five languages. She's able to speak five languages. No problem. ¿Ok? Very good. A ver, Néstor, dinos aquí la number three. I looked everywhere for the book, but I couldn't find it. Esa es. Señores, el couldn't les va a salir. El couldn't les va a salir porque ustedes ya tienen que aprender a hablar de una vez con el couldn't. Busqué por todos lados, pero no lo pude encontrar. I couldn't find it. ¿Ok? En estos días le pregunté a mi vecino. Y le puedo poner así. I haven't found it. No, no. No pude. No pude. Claro que sí puedes, Néstor. Pero no se escribe así. Pero ¿para qué tanta labia? Porque tú me conoces. Deja la labia. Deja la labia, tú sabes, para quién es. No termine la frase. Deja la labia para tus clientes, Néstor. Para tus clientes, para tus clientes. Para tus clientes, Néstor. Exacto. Salvado por la campana. Gracias, gracias, Livia. Gracias. Ok, so I looked everywhere for the book, but I couldn't find it. Ok, ahora, si lo que dice Ernéstor es cierto, tú pudieras poner, I haven't been able to find it. Wow. Aguara. Eso está... Aguara. Eso está bellísimo, pero eso es... But I haven't find it yet. No, I haven't... No, porque acuérdate que tienes el find aquí. Si fuese found, pues... No lo he encontrado. Exactamente. I haven't found it. I haven't found it. Yes. Ahí sí puedes. I haven't found it. Tú lo puedes cambiar, profe. Sí, sí, lo puedes cambiar. Sí, sí. Aquí le puedes cambiar el find por el found. Vamos a ponerlo, porque veo que les gusta. Vamos a poner... Esto está bello. I haven't... Esto está bellísimo. I haven't found it. Aquí está. Es una belleza. No lo he encontrado. ¿Vieron? La que puse en amarillo. Pones tu haven't, de no lo he, y pones tu verbo. Haven't found it. Found it. Yeah. Bellísimo. Very good. Very good. Okay. Vamos a ver la número cuatro. Está bien buena. A ver, Rodolfo. Esa está buena. Me gusta. She couldn't walk very well. She couldn't walk very well. Si la pones... Si la pones así en el test, y si hablas así en la calle, vas a quedar bien. Tienes que dar un poquito mejor, más sofisticado. Si me la tienes. Teacher, antes de couldn't, but she, ella... She is not able to walk. No, she isn't able to walk very well. She wasn't. She wasn't. She wasn't. She wasn't. Yeah. She wasn't. Beautiful. Eso te queda más, te queda mejor. Porque acuérdense, es lo que pasa. Que el can y el could es más de capacidad. El able to es posibilidad. ¿Ok? Es tu capacidad. Como ser capaz. Ser capaz. Entonces, pero ya eso hoy en día, se ha minimizado mucho esa diferencia. Hoy en día tú puedes escuchar a una persona, I couldn't walk. ¿Ok? I hurt my leg. I've hurt my leg, so I couldn't walk. Tú escuchas muchísimo, sobre todo en la parte de los comentarios deportistas, en un juego. No, he couldn't play. Tú escuchas caristas que dicen, he couldn't play. Pero en realidad es, he wasn't able to play. He wasn't able to play. Porque ya es como la capacidad. Tener la capacidad. Hay unas diferencias allí muy semánticas que, bueno, a veces en inglés, en el idioma, en English language, no le prestan mucha atención. They don't pay a lot of attention. Muy bien. Muy bien. Very good. Aquí la número cinco, que no la puse en la siguiente línea. I'm sorry. No, la cuatro creo que no la ha terminado. I ran my first marathon. Ajá, seguimos aquí. I ran, vamos a poner abajo. I ran my first marathon recently. A ver, Anish. A ver, Anish. Aquí, no te preocupes. Aquí puedes poner, aquí puedes poner, I ran my first marathon. Seguimos con being able. Estamos trabajando con el be able. Vas a poner un verbo to be y vas a poner el able. Ok, it was very hard, but I was too able to finish. Exactamente. Lo que pusiste, lo que, muy bien, Ani. Lo que pusiste allí de más fue, vamos a ayudar a Ani. I was able to finish. I was able, no too able, mi linda. Ah, ok. I was able to finish. Ok, fíjate. I was able to finish. ¿Viste? Teacher, y ahí no se puede decir, I could. Sí, señora. I was. Sí, señora. I could finish. Pude finalizar. Lo pude terminar. I could finish. Lo pude terminar, pero tienes que ver bien el contexto. Ok. Tienes que ver bien el contexto. Tenga mucho cuidado. El examen, mire, la prueba va a tener esto, seguro. Esta azulita, tenga mucho cuidado. Ok, porque aquí mucha gente reclama y dice, profe, pero yo puse I was able, I wasn't able. Sí, pero tienes que ver bien si pudiste terminar el maratón o no lo pudiste terminar. O no pudiste. Tienes que ver si, ¿qué tal fue ese maratón? Que dice, it was very hard. Yes. Y cuidado, cuidado si Juan Carlos Llanes, el día que esté haciendo el examen, aunque ya lo tengo casi listo, cuidado si Juan Carlos ese día de repente está como un poquito así, tú sabes, tú sabes que en la vida hay angelitos. Té activo. También hay unos diablitos. De repente ese día se me meten unos diablitos que me van a decir, ponlos a pensar un poquito más. Y de repente hago algo así. A pesar de que el maratón, y entonces te pongo a ver, ajá, a pesar de que el maratón no estuvo tan fácil, no lo pude terminar. Entonces, de repente los pongo a conectar, although, con was able. Was able. ¿Qué te parece ese nivel de inglés que tú hables así? Ay, mi madre. ¿Qué te parece que a mí se me meta un diablito de eso, y yo te ponga a conectar, in spite of, con cooked, a pesar, ¿qué te parece si yo le, ¿qué les parece si yo le pongo el ejemplo de mi suegra? A pesar de, y esta clase se está grabando, yo voy a hablar de mi suegra. Por favor, No le dé la clave. A pesar de, me pude cazar. ¿Me explico? Entonces, allí te voy a poner, in spite of, como opción, te voy a poner, te voy a poner, te voy a poner varias, pero hay que poner, hay que ver bien. Entonces, I was able to, I could, de repente pongo couldn't, de repente pongo wasn't able. Ustedes allí tienen que ver cómo combinar. Do you understand? Ojo. Sí, señor. La idea no es, yo no tengo ninguna mala intención, pero sí la idea es ponerlos a pensar un poco. You think about it, because you have to speak it. Tienen que hablarlo. Y yo no sé por qué, hay un pajarito que a mí me dice por ahí, que ustedes, el único momento que, en este, desde septiembre, el único momento que ustedes han repasado los contenidos, es, ahorita. Hoy. 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 No, ni chance, teacher. Yo soy, yo soy. ¿Cómo va a creer eso de nosotros? Puro trabajar y trabajar, Dios mío. I know, I know, I know. Eso es nuestra vida, trabajo. Sí. Ay, sí. Por eso es que es bueno repasar. Bueno, vamos con la número seis, a ver, Magali. Número cinco, número seis. Five, five, yes. Person A. Ah, bueno, sí, lo que pasa es que aquí me cambió la cosa, sí. La número cinco, person A. Person A. Is there any sugar in your coffee? Is there any sugar in your coffee? Very good. Ese any me encanta, puede ser. ¿Qué tal? ¿Cómo se, cómo trabajarían enough allí? Enough, me. Enough sugar in your coffee? Very good. Enough sugar. Enough sugar in your coffee? Very good. Enough sugar in your coffee. Very good. ¿Y cómo serían las siguientes? Yes, thank you. Can you hear the radio? Can you, ya dimos la vuelta, ya dimos la vuelta, subimos otra vez. A ver, Carmen Zavala, ¿cómo sería la número seis? Déjame subir esto otra vez para no enredarlo. Can you hear the radio? Can you hear the radio? It is enough volume for you? Is it enough volume for you? ¿Qué tal lo suficientemente alto, lo alto suficiente? Vamos a poner loudly. Loud. Is it enough volume for you? No. Is it enough volume for you? Loud enough for you. Le volví a preguntar. ¿Tú puedes oír la radio? ¿Está lo suficientemente alto para ti? It is enough volume for you. Loud enough. Loud enough. It is enough loud for you. Loud enough. Enough loud. Ajá. Ay, qué rico que aquí esto lo estamos repasando. Enough loud for you o loud enough. Seguro esto va. Is it enough loud for you o loud enough? ¿Dónde va el enough? Loud enough. Loud enough. Loud enough. Loud enough. El enough. El enough. Loud enough for you. Loud enough. Tenemos que ayudar a Carmen Zavala porque Carmen Zavala creo que ella no vio estos contenidos. No, yo no había llegado. Ella no había llegado. Entonces hay que ayudarla. ¿Qué sucede con el enough? Carmen Zavala. Carmen y quién más por ahí? No, todas las demás ya estaban. Todos los demás ya. Ah, no. Ani Castro tampoco creo que no estaba por ahí. Open up. Ani Castro tampoco creo que estaba por ahí. ¿Qué sucede con el enough? Carmen, tranquila. Cuando tengas un adjetivo calificativo, lo vas a poner delante del enough. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo tú dices? Oye, mi hijo no es lo suficientemente grande para jugar básquetbol. ¿Cómo se diría eso en inglés? Vamos a repasarlo. Vamos. ¿Cómo dijo? Mi hijo no es lo suficientemente grande para jugar básquetbol. Mi hijo no es alto. No es lo suficientemente grande para jugar nada. No es lo suficientemente grande para jugar. No es lo suficientemente grande para jugar horas. Digo, ¿tú tienes suficiente dinero para comprar ese carro? Have you... Have you... Money? Money enough? Have you money? Do you have... Enough money? Do you have... Do you have... Ahora, darling. Do you have money enough o enough money? Money enough. No. No, enough money. Primero vale enough, porque money no es un adjetivo. Ah, ok, verdad, eso, ok. You have enough. You have. Down, ajá. Enough money. Ahora sí, soy yo el que te he ocupado, digamos, después de esto. You have enough money to buy this car. Ok, ¿entendido? Ajá, yes. Carmen, ¿tú tienes hija, hijo? Hija, sí. ¿Qué edad tiene? 21. Perfecto. ¿Estás casada o no? No. Ah, qué, perfecto. El ejemplo perfecto. Carmen tiene una hija de 21 años. Ok. Se le presentó la hija. Esto es un ejemplo echando broma, ¿verdad? Se le presentó la hija y le dijo a su mamá, mamá, tengo un novio. Ok. Entonces, la mamá, Carmen dice, bueno, hija, ¿es lo hermoso suficiente? Primero ya quiere saber si es suficientemente, si es suficientemente buen mozo el muchacho. ему, ¿sí? Is, uh, eh, he is, handsome. Is, ah, eh, he, it is handsome enough? Handsome enough. Is he, is he? Is he. Is he. Is he. Handsome, que es el adjetivo calificativo, is he, handsome enough? Eso no lleva W. Handsome enough. la viste Carmen y ahora va a hacer la siguiente pregunta si el muchacho tiene tiene platica tiene suficiente dinero el muchacho no ay papá porque no me les quedó clara la clase del enough díganme porque si no nos afincamos allí hoy un rato más does he have enough money go out with you la ves o no la ves Carmen Carmen la veo el enough viene después del adjetivo calificativo la ves y antes del no y antes de cualquier nombre entonces viene understand ajá Carmen la viste Carmen si la vi si o no si yes pregúntame tú a mi directo Juan Carlos tienes suficientes eh tienes suficientes estudiantes en tu academia Juan Carlos do you have enough students in your academy very good excelente do you have enough students in your english academy thanks god I do very good y ahora pregúntame Juan Carlos tu clase está full lo suficientemente full Juan Carlos dice is your your class full enough every day is your class full enough is your class full enough do you have enough students bellísimo very good ya saben preguntarles entonces al novio de sus hijas are you are you rich enough o do you have enough money ya una de esas dos o le lanza las dos do you have enough money to take care of my daughter or are you rich enough muy bien bellísimo entonces bueno la número ocho la puedes respóndenos la esta la bueno si siete déjame quedó arriba ok it's up it's over when I when I visited New York last year I didn't have enough time to see all the all the things I wanted to see our vacation was not enough longer oh te falto long enough long enough long enough it's not enough long it's not longer enough I don't know was no longer enough long enough very good long enough when I visited when I como se pronuncia este pasado visit it or visit visit it visit it visit it when I visited New York last year I didn't have longer long enough 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 time enough time I didn't have enough time to see all the things I wanted to see our vacation was not long enough is long or I can say longer no long long enough porque no estás comparando esa pregunta está buena no estás comparando con nada allí allí tú estás diciendo que simplemente tus vacaciones no fueron lo suficientes no fueron suficientemente largas long enough long enough excelente very good very good very good number nine a ver media media number nine this house this house isn't big enough for a large family this house is not isn't big enough for a large family very good estamos bien y Livia ayúdanos aquí con Lisa Lisa isn't a very good tennis player because she doesn't have enough practice practice enough enough practice she doesn't practice practice enough because she doesn't no tiene mucho tiempo no tiene suficientemente tiempo para practicar she doesn't enough time she doesn't enough 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 practice enough time enough time okay Lisa is not a very good tennis player because she doesn't enough time to practice mira la que voy a a poner she doesn't play enough ahí dejo enough solo no ha jugado lo suficiente eso está bueno ella no es buena yo puse fast que o sea que no es suficientemente rápida fast enough no porque entonces no va con el doesn't entonces va con isn't okay she doesn't cual que la otra que dijo have enough time me gusta esta o she doesn't have enough practice no she doesn't practice enough ajá practice enough pero ya va es que el calific no es un adjetivo calificativo es después de enough enough time to practice esta es la que me gusta esta es la que más debería complicar sin que se complique enough time to practice enough time to practice practice la ven o no la ven ahora vamos a ponerla como dijo Nelvia ella no es lo suficientemente rápida ok ya rápido rápida es un adjetivo calificativo calificativo ok she fast enough fast enough fast enough fast enough fast enough ah no sé si recuerdan ese día hicimos el ejemplo de recuerdo que ese día trabajamos con el ejemplo de un jugador de fútbol no fue con al tuve más bien no fue con al tuve ajá pero vamos a trabajar ahorita con un jugador de fútbol que ustedes ya crean que ya no es lo suficientemente rápido como antes ok lamentablemente Messi y Cristiano Ronaldo dos grandes jugadores que han estado en la palestra ya no ya no son los mismos ya están lentos ya están un poco más lentos cierto vamos a hablar de Messi vamos a vamos a decir dos cosas de Messi número uno Messi no es lo suficientemente rápido Messi otra Messi no juega no juega suficientemente rápido ok no es no es ¿cómo es? Messi no es fácil vamos primero que no es rápido que no es rápido Messi no es no es no es no es no fast enough fast enough enough listo ahora voy con esta buenísimo les felicito ahora Messi no tiene suficiente velocidad Messi doesn't have enough enough speed ¿qué es lo que no tiene? enough speed enough speed velocidad 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 dos en half confundida dos en half dos en half ¿quién dijo que está confundida? Miriam claro que hablan todos a la vez dígame yo sé que usted lo aclaró hace ratico pero no sé por qué me hace ruido en la cabeza para yo decir en inglés Messi no es lo suficientemente joven ese joven no puedo ponerlo con younger porque no estoy comparando con nadie no vas a ponerlo con young ok Miriam tiene razón creo que la clase está un poco desordenada están hablando mucho vamos a darle a la oportunidad de dos en dos uno por uno para que la clase no se ponga tan bulliciosa es cierto este vamos a seguir vamos ahora a hablar de altube todos sabemos que altube no es lo alto no es lo suficientemente alto ok a ver Rodolfo solo Rodolfo dinos altube no es lo suficientemente alto altube isn't tall enough ¿la vieron? ok ahora necesito a Néstor que me diga altube no tiene el tamaño suficiente altube no se has tall enough no enough tall enough 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 tall ice la vieron o no si o no si con otra vamos a piropear aquí vamos a echarle un piropo a Ani Castro Ani Castro es lo suficientemente hermosa para ser Miss Universe ay profe ah bueno ahí está pues vamos me la dice me la va a decir Carmen Zavala ah Ani Castro Ani Castro is beautiful enough for my for beautiful ajá and all to be Miss Houston very good Miss Universe o Miss Houston very good excelente ahora necesito Livia dime que Ani tiene las cualidades las calificaciones suficientes para ser Miss Universe como se dice cualidades en English qualifications qualifications ok Ani is no Ani tiene Ani have qualification enough qualification cualification no es un adjetivo ya tiene ya va cualidades como se dice cualidades no quédate con qualifications quédate con qualifications lo que quiero es que me sepas poner donde me vas a poner el enough ok enough qualification ahora sí enough qualifications ya va que esta computadora dios mío ya se ponen otra vez yo siento que se congelan a veces si no el sábado fue terrible qualifications Ani has enough qualifications to be Miss Universe la vieron o no yes teacher si la vieron yes ay papá le iba a meter cuatro preguntas al enough pero acabo de decidir le voy a meter seis vamos a hablar de Néstor Néstor es lo suficientemente bueno para pintarte un carro escribirla vamos aquí quien quien sea ok Néstor is good enough to to paint a car very good beautiful Néstor is good enough to paint a car otra persona que me diga Néstor tiene las calificaciones suficientes para pintar un carro Néstor has enough qualifications to paint the car enough qualifications to paint a car very good la ven o no la ven bro que no puede decir por ejemplo Néstor has enough abilities abilities cualifications performance yeah yeah whatever whatever you want to say no se puede decir Néstor is enough no quiero poner si se puede poner una oración el able to con el enough claro perfecta Néstor Néstor este es lo suficientemente bueno para pintar un carro por lo tanto él es capaz de hacerte un buen trabajo vale eso cualquiera de ustedes lo dice vamos let's go vamos Néstor es Néstor es bueno suficientemente que es bueno Néstor es good enough he is able to to paint make a good job he's able to do a good job dino ingres que vas a decir ingres Néstor is able to paint the car because he has enough experience excelente se puede usar también therefore therefore como conector therefore then as a matter of fact as a matter of fact excelente me encantó la de ingrid ok porque ingrid fíjate que ingrid no dice que él es experimentado ella tiene la experiencia ok he has enough experience he has enough experience buenísima me encanta ojo con ese enough ese enough es traicionero y les voy a decir algo el enough te determina buen o mal inglés en tu nivel intermedio cuando una persona dice I am enough good for this job imagínate que tú vayas a una entrevista y usted diga usted se siente capaz de hacer este trabajo do you feel capable to do this job te pregunta I feel capable to do this job of course I am enough good to do this job ahora si usted dice I'm good enough ok que tal tu inglés my english is enough good good enough how's your english my english is good enough good enough it's good enough ok citas del inglés pero que determina un buen o un mal nivel very good bellísimo ay que belleza mira quien viene viene los still 10 preguntas van a salir 10 15 preguntas de yes still y already ya lo saben y pongo algo de just bueno profesor tenemos que aprender a judo eso ah bueno hay que aprender señor vamos a ver pues perdí la perdí el orden vamos a ver quien venía por ahí déjame verle la cara a a ver Nelvia Nelvia what time is Karen coming aquí la respuesta B te están preguntando Nelvia a que hora viene Karen y aquí termina con here ajá she is still here bueno it's alright puede ser porque puede ser que la persona te diga mira todavía está aquí pero no la respuesta es ya está aquí it's already here ah ok she's she's already here she's already here very good what time is Karen coming she's already here ok she's already here ok ready muy bien por aquí Livia ayúdanos con esta did you finish your English exercise did you finish your English exercise no I haven't finish it yet no finish it yet qué belleza muy bien Livia esa es no I haven't finished it yet entendido yes no I haven't finished it yet yo les pido bueno yo espero que estén haciendo este repaso limpio de cero conmigo si tienen los ejercicios allí respondidos de un ladito no están haciendo nada tienen que aquí de aquí con ojalá sea así pues I haven't finished yet yo no los he terminado todavía cuando usted señoras y señores cuando usted le pregunten en inglés ok mira terminaste esto si usted no lo ha terminado por favor usted tiene que decir I haven't I haven't finished yet I haven't finished yet ok I haven't finished ahorita me pasó Dios mío cuando me sacaron la sangre el la persona más cobarde gallina mamita del mundo el hombre más gallina del mundo que ustedes puedan conocer en su vida para ir a un médico para que lo inyecten para que le sangre saquen sangre este que está aquí a mí me sacaron la sangre el sábado y yo estaba así y yo clarito recuerdo cuando le pregunté a la enfermera did you finish did you finish did you finish y clarito me respondió me dijo I haven't y él dijo así me acordé tanto de ustedes porque me dijo I haven't yet fíjate que no metió el verbo ajá no metió el verbo dijo I haven't yet no lo tengo no está todavía sí la pregunta que se le dice todavía no que no ha terminado o sea si ha terminado ya me sacaste la aguja y yo Dios mío yo preguntándole con el did you did you finish did you finish fíjate que yo le pregunté dos veces yo la primera vez le pregunté did you finish ok y ella seguía allí seguía y entonces la segunda vez le pregunté did you did you y entonces me dijo I haven't yet me dijo clarito así I haven't yet me dijo no lo tengo todavía no he terminado todavía no todavía no aún no aún no todavía aún no he jet very good very good vamos bien vamos bien vamos bien a ver Néstor ayúdanos aquí do they want to see the film ahí también puedo decir I didn't yet no mi linda el didn't no no se la lleva bien con el jet me quedo con el haven quédate con el ahí es donde nos decías que si queremos decir no jet pero estamos siendo como un poco brujo ¿no? sí ajá que crean como grosero como grosero no jet Ingrid fue no y no fue Ingrid que este Annie Annie en la clase dijo no jet y yo dije ok sí ustedes pueden decir no jet pero es que uno lo escucha mucho ese no jet y a veces uno lo escucha en las películas sí está bien es que el no jet está bien el no jet es como el famoso debate ahorita tenemos un debate con el gonna ahorita tenemos un debate con el gonna en el nivel básico la semana pasada expliqué el going to el going to going to going to going to ok tengo muchas estudiantes casadas con americanos en el nivel básico este trimestre me tocaron bastante me tocaron varias que están casadas con americanos y muchas me dijeron fíjense muchas me dijeron profe pero mi esposo me dice que going to no se usa que 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 porque usted explica de una vez gonna les expliqué gonna cuando les expliqué gonna en otro turno llegó una que está casada con un americano y me dijo profesor mi esposo le mandó a decir ese gonna es de estrato sociocultural bajo de personas analfabetas en serio oh my god entonces cada quien tiene una forma me explico yo no estoy de acuerdo con eso yo no estoy nada de acuerdo con eso tampoco así son modismos informales son coloquios informales el not yet para mi es un poquito mal educado pero se usa yo recomiendo que digan I haven't yet cuando hay confianza teacher si podemos usar no yet no yet claro en un tono como no yet es depende de donde con quien tú estás hablando si le preguntan ya terminaste la cena y uno no lo ha terminado uno dice no yet ajá cuando viene el mesero te comparte si ya viste la comida y tú no es de menor yo le digo no yet no yet entonces esto es cuestión de o sea yo yo les digo reconozcan no yet díganlo no yet pero vean que cada persona tiene una percepción diferente lo del corona ha sido un tema de debate un tema de debate porque hay gente que no le gusta hay gente que se ve fea pero yo cuando escucho a Donald Trump a John Biden a a Hidalgo la juez de yo escucho al alcalde de el alcalde de aquí de Harry's cuando yo escucho a Abbott cuando yo escucho a los gobernadores hablando con Gona cuando yo escucho a los profesores de mis hijos hablando con Gona no vamos a aceptarlo pues me explico pero bueno hubo una por ahí que me dijo no profe mi esposo dijo que eso era horrible alright bueno do they want to see the film a ver Néstor talk to me do they want to see the film they don't because aquí hay muy poquita raya no lo han visto y no cabe todo lo que la raya es muy chiquita esa raya está muy chiquita they already saw it they already saw it saw it watch it no saw it they have already watched it they already saw it they have already seen it watched it watched it watch it watch it watch it watch it watch it watch it they already saw it no ellos ya la vieron ya la han visto ya la han visto they don't they don't because they have already seen seen it they have utilizando el already con el presente perfecto they have already seen they already saw it no why porque lo ready no se debe usar con el pasado sino con el el presente perfecto ready already seen cuando uses el watch it no uso el already no si poner el half primero half watched it bueno ya que practicamos los tres terminen ustedes los demás a ver de esa conversación de la parte B terminen los ustedes solitos si fuera watched es half already watched it watch it watch it it Gracias. Gracias. I have to see Juan before no sería he gas en vez de she gas ¿Cómo es la cosa? I have to see Juan Juan es hombre o es mujer I have to see Juan before antes que él se vaya before he gas before he goes before he goes I have to see Juan porque aquí it's too late he he is he gas ya la vamos a corregir he he no sí no ¿Qué place hay aquí y no Gracias. Gracias. Hola, amigo. Ahí tiene la nueva dirección. ¿Y esa dirección de dónde te salió? Esa dirección es viejísima. De hace tres años. Hola, amigo. Ahí tiene la nueva. A ver cómo quedamos aquí. Vamos a ver. Did you finish making dinner? Ojo que tienes un doing it. ¿Quién me la hace? No, I'm still doing it. I'm still doing it. I'm still doing it. I'm still doing it. Very good. I'm still doing it. Más nada, señores. I'm still doing it. Yo puse no yet. ¿Y el doing it? No yet. Bueno, lo puedo poner después. Exacto. No yet. Y después sigues allí con... Claro, no dejes el doing it. No dejes el doing it allí. Tienen que tener mucho cuidado. El todavía, ajá. El still. Tienen que tener... Tienen que... Pero puedo... Pero puedo decir... No puedo decir. No yet. Sí, pero tienes un doing it allí. Todavía no. Pero tienes un doing it. Tienes el doing it aquí. Entonces tienes que respetar para que... Lo estoy haciendo todavía. Por eso es I am. No yet. I am still... I am still... Still doing it. I'm still doing it. Tengo que ver a Juan antes que te vaya. I have to see Juan before he goes. Es muy tarde. He has already gone. He has already gone. He has. No puedo decir he's. He has already gone. No, puede decir he's. He's already gone. No. Lo que sí puedes es... He just left. También. He's already gone. No. Esta también está bonita. He just left. He just left. Oh, he has gone out. He just. Clausa mucho. Richard. El just con el does no sirve. Yo puse he just goes in this moment. Eso está mal hecho. Repíteme, Néstor. He just goes in this moment. Gas. Gas. Como que él se fue, pues. Gone. He just goes in this moment. Gone. Esta. In this moment. Gone. Gone. He just... Bueno, gone. No puse con otro, pero si es así. He just gone in this moment. No. Me falta el has aquí. He has just. Just gone. El justo se ha ido. Pero at this moment, es como en este momento. Yo te respond... Yo te... Yo te... Recomiendo que pongas a few... Minus. Seconds. Go. Two seconds ago. Go. A few minutes ago. O le pone minutes. Americano usa mucho esto. A few minutes ago. Just left a few minutes ago. A few minutes ago. Y yo le digo a Rodolfo. Should I pay the bill? No, it's okay. I have already paid. Eso. Qué rico. Qué rico cuando uno le dicen eso. O puede decir, I already did. I have already paid it. ¿Profe? ¿Ah? ¿Y si digo, I already did? Claro. Ustedes pueden utilizar tres millones de verbos aquí. No problem. I have already did it. I have already paid it. I have already taken care of the bill. I have already... Allí pueden utilizar los verbos que ustedes quieran. No problem. Lo que quiero es el already. Aquí tú puedes... We have to use... We have to use... We must to use... Uh-huh. Oh, I... Can I say, I already paid it? Uh-huh. No. Es recomendable utilizar el already con pasado. Ustedes hacen already con presente perfecto. No es recomendable. Oh, I have already... Mejor dicho, no se debe usar. Ah, okay. I have already... El already se usa con presente perfecto. Ah, okay. ¿Se puede decir, profe, I have already done it? Yes. Es hay que anotarlo. ¿Está bien así? El already se usa con presente perfecto. Sí, el already se usa con presente perfecto. Yo creo que en la tabla... En la tabla por ahí lo debe decir. Profesor. En la tabla lo dice. Profesor, ¿se puede decir... No tenemos una tabla. Ay, ay, ay. Profesor. Uh-huh. ¿Está bien si digo, I already done it? Claro. Ah, okay. Ya lo he hecho. I've already done it. ¿Tú has hecho esto alguna vez? ¿Te has tirado en un paracaídas alguna vez en tu vida? I've already done it. But I've... I have, I've, 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 I've already done it. Lo que pasa es que el americano, acuérdate que te contrae el have. Yeah, I've, I've. Te lo contrae con I've. I've already done it. Ay, Dios mío, qué bueno va a estar esta medición de conocimiento. ¿Qué me saca menos de 75? ¿Cuántas preguntas van a ser, profesor? 100. 100, él siempre tira 100. Okay. O sea, que eso van a ser más de 2 horas. Nada más de pensarlo me agoté. Las 100 preguntas de la ciudadanía, oyeron. No, 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 van a ser 60, 70 por ahí. No, otra vez fueron 80 y algo. Pero era más contenido. Era más contenido. No, este va a tener 50, mi gente, 50. Ah, y que ya bajó a la mitad, por lo menos. Profesor. Consideremos a los trabajadores. Cuéntame, Néstor. Entonces, en el inglés con el already, no existe, este, ya yo lo pagué. O sea, tienes que, a juro, porque en traducción, ya lo he pagado. A juro, a juro, tienes que poner el presente perfecto. O sea, si no puedo poner, ya lo pagué, no existe, no existe en el inglés. No. I paid. I've already paid it. I've already paid it. I have already paid it. I've already paid it. O I just paid it. Ya lo pagué. I've just paid it. I've just paid it. Ponle el IVE. Ponle el IVE y ya estás listo. Ponle el IVE y ya estás listo. Yes, sir. Perfect, teacher. Should I leave my girlfriend? Ay, it's not necessary. Not necessary. Not necessary. She's tearing off you. She's already left you. She has already. She has already left you. She has already left you. Yes, very good. She has already left you. Hola, ¿cómo estás? No, hoy no vinieron presenciales. Solamente tengo online. ¿Qué te parece? Y ahí yo no puedo meter. Ajá. ¿Cómo es la última? She's not necessary. No sé. Sí, yo de tu salud. It's not necessary. Bien, mi amor. He estado bien. Esperando. Fui al médico. Me van a dar los resultados. Ya están los resultados, pero tú sabes que ellos no te lo ganan. El miércoles tengo cita. Y mientras tanto me estoy tomando mi pastillita de la atención. Y estoy tranquilo. Gracias. Gracias, mi amor. Ahorita sí va a estar full. A las siete y media sí se pone esto así. Profesor. Vale, ya disculpen que estaba saludando a la señora. No, no hay problema. Donde dice, she's not necessary. Is she still love you? Claro, acuérdense. ¿Se acuerdan de esa? ¿Se acuerdan que todo el mundo puso she has already? Ahí todo el mundo puso cosas feas y agresivas. Ya ella te olvidó. Ya ella te olvidó. Pero creo que hubo una. Creo que fue Livia. Que puso, ella todavía está enamorada de ti. Claro, porque le dice, no, no es necesario. She's still loving you. Y hay una canción. She's still loving you. Sí, hay muchas canciones con ese estilo. I'm still loving you. Todavía te sigo amando. Ella todavía te sigo amando. Ella todavía te sigo amando. She's still loving you. O she has already left you. O she has already forgotten you. Yes. Allí, bueno. Allí cualquier cantidad de desastres. Cualquier cantidad de cosas se pueden poner allí. Señoras y señores, y viene. Ay, qué belleza. Ya me confundí aquí, teacher. Donde dice, usted dijo que se puede decir, she's still loving you. She's still, she is still loving you. Sí, she is still loving you. She's still loving you. Y si lo dejó ya, she has already left you. Que eso es por lo general lo que hacen. Por lo general, eso es lo que hacen. Dejan a uno, se olvidan de uno. Y a los 20 días ya andan con otro. Y listo. Ella ya te sustituyó a ti. Ya, listo. Uy, ya ella te sustituyó a ti. Wow. She has already other boyfriend. She has already substitute you. She has already substitute you. Ya va, substitute you. Ya va, vamos a buscarle. Es con D, E-D. Sustituyó. 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 Pero vamos a buscarle con E-D. Buscarle un sinónimo. She's still loving you. ¿Qué sustituyó? Change. Replace you. Replace. Ah, oh my God. Replace. She has already replaced you. Esa es. Replace you. Dios. Qué rudo. Así es, así es. Y nosotros nos quedamos llorando toda la vida. She has already replaced you. Ok. Pártese, señoras y señores. ¿Qué creen ustedes que vamos a practicar aquí? Yo no voy a decir. Raining. Has been. Has been. Has been. Has been. Has been. Y ojo. Voy a hacer. Les voy a decir algo de una vez. Para que no se me estresen. Voy a trabajar más. Muchísimo más con presente perfecto progresivo. Alright. Ok. Good. En la medición. Yes. Has been raining. It has been raining for two hours. Háganlo ustedes solitos a ver. Háganme esas cuatro a ver. ¿Cómo me las? It has been raining for two hours. I've already done. I've been waiting for 20 minutes. I've already done, teacher. For much time. Háganme esas a ver. Buenas tardes. ¿Cómo nos puede. Esa es la dirección que está en el mensaje. No sé qué está produciendo. Si es. La verdad no me estresé. En la imagen había otra dirección. Pero esa es la que nos ofrece en el mensaje. No puede. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Y, Cher, el Google Maps, cuando, si usted tiene Samsung y se lo manda a alguien que no tenga Google Maps, ¿se acuerda que a mí me pasó? Y yo estaba toda perdida del otro lado. Eso pasa. Ay, sí. Usted tiene que cambiarlo en Google Maps. Oye, sí, disculpa. Estoy viendo la dirección del, sí, del mensaje. Disculpa. Tengo que actualizarla. Sí, en el Google Maps, allí te mandé la actualizada. Por la parte de atrás, ¿oíste? Hasta ahora ya está cerrada la puerta delante, Robert. Polígrafo y cuaderno. Más nada, hermano. Ay, Dios, qué locura. This is crazy. Hola, profesor, buenas tardes. Espero que esté bien. Miren, la noticia que nos va a compartir con nosotros con relación a inmigración es para todos en general. Bye. It's raining. Rain started two hours ago. ¿La tienen ya lista? Yes. A ver. It's been raining for two hours. It's been raining for two hours. Very good. ¿Y si son las tres de la tarde? Sins. ¿Cómo sería con el sins? It's raining for three o'clock. No, ahorita son las tres. Ah. Y está lloviendo desde las doce. It has been raining since three p.m. Since three p.m. No. Ahorita son las tres. Son las tres ahorita. It's been raining. It's has been raining for one o'clock. Since one o'clock. Very good, Nestor. No, no entendí. Ya, atención. Si ahorita son las tres. Ajá. Ok, if it is three o'clock at this moment, and it's been raining for two hours, what about if I ask you to say it using sins? So, it's been raining for two hours, and right now it's three o'clock, so it's been raining since one o'clock. Ok. ¿Sí o no? Yes. Yes. But then it's it. Muy bien. A ver, number two, number, la siguiente. We're waiting for the bus. A ver, Miriam, ayúdanos allí. Ok. We are waiting for the bus. We start waiting 20 minutes ago. We have been waiting for 20 minutes. Very good. We have been waiting for 20 minutes. Insisto. Y si son las cuatro y cuarenta de la tarde, ¿cómo utilizarías ayer el sins, Miriam? Ok. We have been waiting since 3 p.m. In 4 p.m. 4 p.m. 4.20. No, because it's 20 minutes ago. Bueno. Si ahorita son las cuatro y cuarenta. Oh, cuarenta o hoy veinte. Ah, 40 y twenty. 4 p.m. Son las cuatro y cuarenta. Ah, ok. We've been waiting since 4 p.m. Since 4 p.m. 20 minutes. 4 p.m. Since 4 p.m. All 4 p.m. 20 minutes. Since 20 minutes. I don't see it the hour. Oh, my God. Yo estoy perdida con las horas. Carmen Zavala. Carmen Zavala. No, no, yo las estoy inventando. Yo las estoy inventando aquí las horas. Yo las estoy inventando aquí las horas. Ok. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? A veces hay un feedback. No, si no hagas tanta bulla con la bolsa. Ok, seguimos. Ok. Vamos a ver ahora. Carmen Zavala, ayúdanos aquí. I'm learning English. I started classes in December. I have been learning English since December. Bellísimo. Bellísimo. I have been learning English since December. Annie Castro, Diana is working at the supermarket. Diana has been working in the supermarket since one o'clock. Since January. Since January. Since January. She has been working, right? Yes, she has been working. Miriam, dígame usted, Miriam y Rodolfo, que sé que están casados, están muy bien casados, Rodolfo y Miriam. ¿Qué tiempo tienen viviendo con sus respectivas parejas en inglés? I, I, I have been living with my wife for 20 years. Excellent. Very good. Miriam, ahora dímelo tú con CINS. Miriam, te quedaste el micrófono. El micrófono. Excuse me. I have been living with my husband. No, 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 living. Living with my husband since 1997. Very good, Miriam. I've been living with my husband since 1997. Very good, Miriam. Qué belleza. Bien. Vamos ahora. Ay, Dios mío. Parte de. Fresquecito. Ya se empieza a poner más fresco los conocimientos. La parte de, ¿qué creen ustedes? ¿Qué es? Spide off. Although. Spide off. Although. Or in the spite of. Or even though. Or even though. O even though. Vamos a ver pues. Los dejo solo rapidito. Tres minutos. Vamos. Vamos. I've got. Okay. I've got my sister here. ¡Gracias! 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 ¿También hacemos la última, Ticha? ¿Hacemos la última también? Pueden, sí. Pueden ir adelantando mientras estoy terminando aquí la lista ya va. Me falta Vamos a ver Part D A ver, ayúdanos Néstor ¿Cómo quedó eso? Algo Although it rained A lot In Galveston We enjoyed Our holiday Very good Although it rained a lot In Galveston We enjoyed our holiday Excelente A pesar de Very good Bellísimo Melvia Number two In spite of All All Our Our Careful plans Careful plans A lot Of things Went wrong Very good A lot of things Went wrong A pesar de todos Nuestros planes Cuidadosos planes Todos Salieron mal Todos salieron ¿Qué cosas salieron malas? Salieron malas Muchas cosas salieron malas Very good Y Magali ¿Cómo quedaría la tres? Ok Even though We planned Everything Carefully A lot of things Went wrong Although we planned Everything Carefully A lot of things Went wrong Muy bien Even though Even though También queda bien Allí Very good Y vamos a corregir Hasta la número cuatro Carmen Zavala I went home Early Although That's amazing Party Very good Mi gente Quedan pocos minutos Y yo me quiero ir Un momentico Vamos a hacer La de las harinas pan Porque recuerden Que ese ejercicio No se Ah no Ustedes sí El martes Fue que no se pudo Corregir con mis queridos Del martes Pero mis queridos Del lunes Si lo corregimos Vamos a hacer La parte C La parte F Disculpen Estaba buscando Un producto Que me inspirara Y disculpen Los que no son Venezolanos Pero bueno Que más inspiración Que un paquete De harina pan Alright Vamos a comparar C con A Con el ER Y el EST Comparemos C Con A ¿Qué me la hacen? C es C es Smallest Than A The C es Smallest The letter The letter C Is No The letter C Is B Is Is big But The letter A Is bigger Than The letter C No No Señor Nada de eso Señores No Is Bigger Smaller Than A Is smaller Than The letter C Is smaller Than Letter A Excelente La de Néstor Señoras y señores Tengan mucho cuidado No se dice The Smaller Is smaller Se dice Smallest The smallest The smallest Smallest No utilicen D Con el ER Aquí La que queda es así Préstame atención C Is Smaller Than A Smaller Sí señor Sí señor Así fue ¿Qué dije yo? No No Dijiste Smallest ¿Lo dije Smallest? Sí 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 Y Es Smaller Than A Than A Ok Porque Smallest Es Es El Más Pequeño Ok El Más Smallest Es Más Pequeño ¿Qué? Aquí Si la vas a utilizar Miriam En la A Dime Que El paquete Harina Pan A Es Ok Ok The Letter A Is Bigger Is The Bigger The Biggest The Biggest The Biggest Is The Biggest Ok Is The Biggest Con Ahora Sí D Con LST Voy a Hacer Tan No Sé Porque Este Tema He He Notado Que Ha Costado Y Nos Cuesta Sí Les Ha Costado No Sé A Los Dos Grupo Tanto El De Lunes Como El Del Martes Vamos A Is The Biggest Yeah Ajá B Is The Smallest Smallest Is Is The Smallest Smallest Yeah Y Comparemos D Con C Sí Letter D Is Bigger Than Letter D Yes Otra Persona Puedo Puedo Decir La Que Yo Hice Dime Livia D D D Smaller Than Little C Estamos Con D And C La Última Esta D D And C D And C Nelvia Dime Esta D And C D D Is Smaller Than C Than D Ah Than C Perdón Than C D Is Smaller Than C Very Good Otra Persona Que me Compare D Con C And C C Is Bigger Than D D Is Bigger Bigger No 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 Bigger Smaller Smaller Than C Very good Pero al mismo tiempo es más grande que el B Ok And Bigger Than Big Than Big Very good Bueno y otro producto que me inspire me disculpan si se me cayó la cédula Pero que cosa mejor que un salvavidas ¿No se acuerdan de los salvavidas? Claro que sí Me encantaban Yeah Salvavidas Siempre peleábamos por el rojo A mí me gustaba el verde A mí también Me gustaba el verde El naranja El rojo también Qué cosa tan rica ¿Verdad? Sí A ver Livia Háblanos de esa Livia A mí me gustaba el regalado No importa el color Contar tres regalados Livia Compárame C con A C And A No te escuchamos bien Livia The lightsaber C Is more expensive Than A Very good Excellent Néstor Comparanos el D No hay D No hay D No hay D No hay D C Is the more invisible All of them The sea The sea Is the biggest The biggest All of them All of them Very good Y la A Is the smallest The smallest Smallest The smallest Ojo que esto va Y lo más facilito de todo Que creo que son los Question Tag Que están aquí arriba Que es poner al contrario El auxiliar contrario Recuerden que el Question Tag Es como yo te digo Mira este celular Es muy caro ¿Verdad? This cell phone is very expensive Isn't it? ¿Entendido? ¿Te acuerdas? I don't want to be late Will she? Will she? Won she? Very good Will she, right? Will she Or won she Acuérdense que Cuando tú no quieres No importa cuánto hay futuro No importa El futuro no importa Con uno o cualquiera de las dos Oye Le quedó anelvia a esa parte Very good Tú estás cansado You're tired Are you Aren't you Aren't you La número tres You travel a lot Aren't you No No You travel a lot I don't you Don't you Don't you Ay papá Mucho cuidado Ay Ay Ajá You travel a lot Conchita Mago Conchita Mago Con los verbos Los que tengan verbo Cuidado con los que tengan el verbo to be Ok You weren't listening Tú no estabas escuchando You weren't listening Were you Were you Were you Were you Sara Sara Does Know Carlos Does she Does she Does she Jack Is on holiday Isn't he Isn't he Hay un verbo to be Very good people Bueno profesor Más o menos 75 Por ahí vamos Bueno yo por lo menos Yo Señoras y señores Verá que los felicito Eh ¿Qué les pareció el repaso? Muy bueno Muy bueno Teacher Bueno para que estén bien preparados Señores Para su examen Su prueba Su medición de conocimientos Les deseo el mayor éxito del mundo Recuerden que la medición de conocimientos No se habla español We speak only in English Cualquier duda Me la van a hacer Only in English Eh Ya saben que su clase del miércoles Para tomar la medición de conocimientos Es un link Online Que les mando Lo abren Lo toman Les Les aconsejo Que lo Les aconsejo Háganlo desde una computadora O una tablet Ok Teacher Con los celulares Se pone un poquito Cómico Y se pone Se pone un poquito Cómico Sobre todo Con los celulares Con los iPhones Ok Ese día vamos a estar en clase En vivo Y Eh En vivo en clase Y aquí Haciendo la prueba Por el chat Les mando Por el chat Les mando la El link El link ¿Entendido? Perfect feature Bueno mi gente linda Los quiero mucho Estoy muy feliz De que hoy hayamos repasado Ay ya va Déjame parar la grabación ¿Dónde es? Ah paro aquí ¿Dónde es? Recording Ajá ¿Qué hago? Ay Dios mío Ya va Ya va Quería tomar una foto Recording Ajá Paro aquí Ya va Vamos todos a sonreír Para tomarnos una foto Ya va Fotico Que está muy bien linda La pose Eso Qué linda Ya tomé la foto Y vamos a hacer Stop the recording Este Listo Ya para A ver Stop Stop